hola amigos estoy aquí de nuevo con ustedes en esta ocasión vamos a ver una herramienta más para ayudarnos a realizar un buen diagnóstico, en un vídeo pasado vimos cómo podemos detectar si los leds de un televisor son para 3 o para 6 voltios pero en realidad estuvo poco entendible y complicado así que ahora les mostraré cómo podemos hacerlo de manera más fácil modificando nuestro multímetro y así podremos saber el voltaje aproximado con que trabajan los leds de un televisor esto es para cuando tenemos dudas cuando no encontramos información o no tiene la descripción en las mismas regletas también por supuesto el principal objetivo es probar el estado de los leds de manera más fácil y práctica al final veremos algunos detalles a tomar en cuenta para su uso y próximamente haremos otras herramientas que van a ser de utilidad por lo pronto vamos a comenzar muy bien este es el multímetro a donde voy a hacer la modificación en este caso lo tenemos que utilizar en la escala de 200 voltios de corriente directa en la escala de 1000 es demasiado ya que vamos a usarlo con voltajes bajos lo primero que debemos de hacer es comprobar que haya suficiente espacio así tendrán que verificarlo en el multímetro a donde ustedes vayan a hacer este procedimiento necesitamos necesitamos esta pieza que es un jack invertido de 2.1 milímetros para chasis y una resistencia de 470 ohmios eso es todo lo que vamos a necesitar aquí en este multímetro veo que tiene suficiente espacio en esta área así que voy a proceder a presentar la pieza para marcar el plástico y posteriormente haré el agujero yo les voy a compartir cómo lo hice pero si ustedes encuentran una manera más fácil de hacerlo adelante lo primero que hice es con una broca de poco diámetro hacer un agujero después con una broca de casi la medida de la pieza y de ahí fui haciendo un poco más grande este agujero posteriormente con una lima terminé de hacerle la forma y procuré que estuviera del tamaño exacto para no tener que colocarle tornillos al quedar de una forma ajustada se puede solamente aplicar pegamento podría ser uno como este que es cianoacrilato o como este que es un pegamento epóxico que tiene más cuerpo y se puede aplicar solo por la parte de adentro para que quede firme después al centro del conector se solda la resistencia de 470 ohmios y se coloca un cable de color rojo esa será la entrada de voltaje positivo del convertidor de corriente y se coloca un cable negro en la orilla que es la parte negativa y la vamos a soldar por la parte de adentro a donde van las puntas de nuestro multímetro el negro va al centro y el rojo a donde colocamos la punta de color rojo y con esto ya queda la instalación solamente vamos a volver a colocar todo en su lugar y después vamos a proceder a probar aquí ya pueden ver que está terminado para hacer las pruebas debemos de comprobar siempre antes de conectar el convertidor que el selector se encuentre en la escala de 200 voltios de corriente continua y no lo tengamos en la escala de ohmios porque el multímetro se puede dañar aquí vamos a comprobar que si no aplicamos voltaje con el convertidor para esta modificación no se afectará absolutamente en nada la precisión del multímetro aquí lo comprobamos aplicando voltaje con una fuente variable y ahí se puede ver que coincide el voltaje aplicado con el voltaje registrado en nuestro multímetro ahora vamos a conectar el convertidor yo usaré uno con salida de 12 voltios pero se puede usar uno con 9 voltios y ahí pueden ver que el multímetro marca los 12 voltios y cuando probemos los leds se verá la caída de tensión ahora vamos a buscar unas regletas leds para hacer las pruebas estas que tengo aquí son de un televisor ALUX vamos a comprobar con qué voltaje funcionan cabe mencionar que es un voltaje aproximado ya que estos leds pueden fluctuar en su funcionamiento en algunos con 3.2 otros con 3.4 solamente nos servirá de guía para identificar con qué voltaje aproximadamente funcionan y nos servirá de apoyo y resolverá nuestras dudas aquí tenemos otras tiras led es de un televisor Sansui yo por aquí le había dejado una marca a donde las identifico que son para 6 voltios vamos solamente a comprobarlo ahora con el multímetro y aquí pueden ver que el voltaje o tensión se estabiliza en 5.2 voltios que es un voltaje muy cercano al voltaje de trabajo con el que debe funcionar este led tampoco se debe aplicar más tensión ya que no queremos dañarlos y sólo es para probar su estado muy bien con esto queda terminada la modificación en nuestro multímetro ok para la función que añadimos a nuestro multímetro se puede utilizar un convertidor de corriente alterna a corriente directa con salida de 12 o 9 voltios pero antes de conectar el convertidor debe verificar que el multímetro se encuentre en la escala de 200 voltios de corriente continua de lo contrario puede dañar su multímetro por ejemplo en caso de que por descuido conecte el convertidor cuando el selector se encuentra en la escala de ohmios así que hay que tener mucha precaución en caso de que no quiera arriesgarse a hacer esta modificación en su multímetro más adelante les presentaré otros proyectos para comprobar el funcionamiento de los leds de manera individual verificaremos la tensión y la corriente que también es un dato importante para hacer un diagnóstico del estado de led o para poder hacer adaptaciones más confiables cuando usamos tiras led diferentes o recuperadas de otros televisores ya que nos servirá para saber que los repuestos son de las mismas características y así no tendremos problemas o fallas posteriores a corto plazo por el momento ha sido todo nos vemos en la próxima si Dios nos permite hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!